Buenos días, estamos aquí celebrando la primera semana del cine del Ierítaca y estamos haciendo un curso de edición de vídeos en el cual estamos utilizando la aplicación Filmora. Como ya les he explicado a ellos, todas las aplicaciones de edición de vídeos como son el Filmora, el Sony Vega, el Premiere, pues básicamente son muy parecidas. Entonces todas tienen la línea de tiempo, todas tienen lo que se llama el proyecto, los medios a utilizar y entonces estamos haciendo una actividad de iniciación a la edición de vídeos. En la cual, pues, no sé cómo decirlo, pues estamos intentando, lo primero es insertar vídeos, cortar, pegar y luego pues intentaremos hacer algún tipo de efectos y alguna cosa un poquito más, digamos, profesional. Y como producto final del taller de montaje del Ierítaca, queremos participar en un proyecto de un corto sobre la inclusión en la escuela. Entonces sería este corto, este concurso, que es Reinventemos Juntos, una escuela para todos, en el cual es el 34, concurso de la ONCE, el programa de sensibilización educativa de la ONCE y su fundación lleva más de tres décadas, promoviendo la igualdad de oportunidades para todas las personas. Este año, bajo el lema Reinventemos Juntos, una escuela para todos, os proponemos reivindicar una escuela más inclusiva para adaptarla a todas las realidades, necesidades e intereses del alumnado. El material educativo, totalmente basado en el currículo y en las competencias claves, ha sido desarrollado por los especialistas más innovadores en la inclusión educativa, abordando principios esenciales para la inclusión, la escuela inclusiva, como las inteligencias múltiples, la educación emocional, la diversidad, el rediseño del espacio escolar y el uso de las TIC. ¿Quién puede participar? Nosotros, como somos de educación secundaria, vamos a participar en este, que es de educación secundaria y FP básica, bachillerato y FP, y consiste en hacer una pieza audiovisual de un minuto de duración que reivindique una escuela más inclusiva, una escuela para todos, y deberá ir acompañada de un guión detallado. ¿Qué valoran los jurados? El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios. Creatividad, la originalidad del trabajo para fomentar la inclusión en la escuela. Calidad, el cuidado puesto en la presentación de la composición. Mensaje, el mensaje de concienciación para transmitir los valores de la ONCE. Y accesibilidad, la audiodescripción y el guión como soportes de ayuda para comprender las piezas presentadas. Bueno, y las cinco razones para participar son que nos va a ayudar a reforzar la relación del grupo Aura durante el primer trimestre, como parte de nuestro trabajo en la programación, fomentando el trabajo en equipo por un fin común. La segunda es que vamos a recibir un regalo para cada alumno, solamente por participar en el concurso. Y además, si ganamos, podemos ganar muchos premios, como actividades valoradas en un máximo de 400 euros o una estancia para toda clase en el campus Reinventa. También podremos participar en la jornada Reinventamos junto a una escuela para todos. Un encuentro exclusivo para profesores, con una mesa redonda de los especialistas más innovadores en la educación inclusiva, seguida de una sesión de mesas de trabajo por equipos. La cuarta nos invita a replantearnos cómo mejorar nuestro espacio diario de trabajo y convivencia. Y la quinta, ayudaréis a reivindicar la transformación de la escuela y sensibilizar a la sociedad acerca de la importancia de lo más abierto a la diversidad.